Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTubes, viernes, así que nos toca sentenciar y juzgar a esas putas ratas de mierda que invaden nuestro juego favorito. Tenemos el primer acusado de hoy, le hacen llamar Darkest55. Vamos a ver. Este sujeto, ¿qué es lo que hace? Le acusan de llevar a Inbot. ¿Qué hace disparando un tanque? ¿Alguien me lo explica? Las balas no atraviesan los tanques, gracias. Ha muerto por tonto. ¿A quién se le ocurre disparar con balas a un tanque? A ver, espérate. Interesante conversación por el chat. No hay tiros a la cabeza y puedes disparar a través de las paredes. ¿Qué clase de server es este? Interesante lo que están diciendo por el chat. Vamos a echar esto para adelante que el tío está muerto, aquí está vivo. Se mueve un poquito raro, ¿eh? Uy, 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 este lleva Inbot, sí. Este sigue a la gente a través del suelo, mira, mira, mira. Mira, les está siguiendo a través del suelo. Vale, está siguiendo a la gente a través de las paredes, señores. Esto es un... Aquí hay una rata. Aquí hay una rata. Esta es una rata, pero vaya. Mira, a través del árbol, disparando. Mira, estos son flips. Esas son flips. Rata cazada. Este señor nos lleva Inbot. Descarado, además, ¿eh? Mírale cómo se le van las miras ahí. Sabe dónde está todo el mundo en tu momento. Pero qué gente más aburrida ahí en el mundo, ¿eh? Que no sabe ni dónde apuntar. Ve a todo el mundo. Si no recarga ni el cañón. Puto noob. Mira, como se cargue con alguien... Hombre, tío. Queremos ver espectáculo, no un seto cobarde. Sí, intenta disparar al avión. Mira cómo se le va. Y le da con la pistola al avión. Madrecita. Pero si es que se te está yendo solo hasta el antiaéreo, tío. Sí, sí, dispara a través del árbol. Claro, como le estás viendo ahí, está marcadísimo el avión. Por Dios. Vamos a echarle para adelante a ver si se baja de esta mierda. No se baja de la mierda esta, ¿eh? Ahora se ha bajado. Si ni siquiera le está... Está clarísimo. Lleva un aimbot tremendo. Mira, ese flip ahí. Teletransporte de la mira al objetivo. A través del humo. Ahí está, a través del humo. Gracias por enseñarnos tus dotes de cheto tan bonitas. Sí, sí, sí. Dispara ahí a través del murito y todo. Venga. Sin ver a la gente. Este efectivamente lleva aimbot. Y es un típico cheto mancazo que no sabe jugar. Mira, mira cómo le salta de uno a otro y les da a todos. Ahí ha disparado el muro. Sin recoil. Autoapuntado. Ya sale disparando a la gente. Va a morir. Uy, no ha muerto de milagro. Pero confirmamos que se lleva... Este va cargadito. Este va cargadito. Además se mueve como un completo noob. Totalmente penoso el chaval. Penoso. Penoso. Sin duda es penoso. Es cheto y encima malo. O sea... Que ya es lamentable. Vuelve a salir y le matan. Este no es. Aquí está. Mira, se ha cambiado una Lewis. Nos va a dar espectáculo. Por si alguien tiene dudas... Aquí se va a ver clarísimo. Cero recoil. A través del humo de la bengala. Pulso perfecto. Autoapuntado. Clarísimo. Es una rata cobarde. Hasta mi perro se altera. Tiene ganas de comérselo. Este señor es una auténtica ratita. Se va apuntando a través de las paredes. Sí, sí. Dispara a través... Todavía dispara el tanque. Se piensa que las balas atraviesan el tanque. O sea, es que... Tírate bombitas, hombre. Tírate bombitas. Espérate cómo les apunta ya a través de la pared. O sea... Clarísimo. Ni se les ve y les va haciendo hitmarker. Qué vergüenza de gente, tío. Me das pena en el fondo, chaval. Me das pena. Yo te declaro... Oye, va. No tenemos la foto aquí todavía. Está la otra puesta. No tenemos la foto de las ratas. Vamos a buscarla por aquí. ¿Dónde está la buena? Pero vaya. Ratón cazadísimo. A ver si actualizo el archivo. Porque no me actualizo el archivo ya de cosas. Ahora sí. Ahora sí. Y lo vamos a hacer aquí más grande. Que se vea bien. Rata cazada. Señores. Esta es una rata. Que va apuntando a través de las paredes. Del suelo. Con aimbot. No lleva modificador de daño. Simplemente lleva aimbot. Y no recoil. Le vuelven a matar. Pero vaya. Un ratoncito. Un ratoncito de cuidado. O sea. Este es un ratoncito de cuidado. Aquí vuelve a aparecer. Fíjate cómo va por ahí. Tranquilamente. Fíjate cómo se le pasa de uno a uno todos. O sea. No hace falta ver más. Yo creo que es más claro que el agua. O sea. Está más claro que el agua. Este hijo de puta lleva setos darkes 55. Le dejamos por ahí. Vamos a ver al siguiente voluntario. A ver si. A ver quién nos lleva el siguiente concursante de la semana. Siguiente concursante se hace llamar Marson. Aquí le tenemos. Ya está. Rata cazada. Con sniperes que es facilísimo pillarles. Rata cazada. Este lleva. Este también lleva aimbot. Señoras y señores. Esto es muy fácil y perceptible. El que no se haya dado cuenta. Lo va a ver a continuación. Segurísimo. Cuando una persona apunta con un francotirador. Y el tío está en movimiento. Y la mira. Le sigue perfecto. Con lo que yo llamo pulso de cirujano. Es que no se mueve ni siquiera. Un milímetro. Para un lado. O sea. No es un pulso humano. Es un autoapuntado de robot. De toda la vida. O sea. Este tío va cargado. Ya lo digo yo. Ya está. No me hace falta. Con la de ratas que ya hemos cazado. Mira. Fíjate. Está apuntando para otro. Tum, tum. Pum. Headshot. Ya está. Bueno. Por lo menos. Mira. En este nos han editado el chaval que le ha grabado el gameplay. Para evitar la zona de muerte. Tenía dos a la derecha. Y se pone a disparar a la gente que había al fondo. ¿Sabes? Aquí reaparece el tío. Marsón. Mira. Sí, sí. Dispara a través de las plantas. Y a través del fuego. ¿Sabes? Se ve muy bien a través del fuego. Fíjate. Flips. Teletransportes de miras. De un lado para otro. Teletransportes. O sea. Hay bot clarísimo. En cuanto pone el zoom. Va a la mira a una cara. Apuntado ahí a través de la roca. Ni se mueve el sitio. Fíjate. Fíjate los teletransportes. Y va a matar. Mira. Ahí ha estado clarísimo. O sea. Iba a apuntar y matar al de arriba. Y como le mata a otro. La mira le hace. Zip. Al de abajo. Y mata al de abajo. O sea. Eso se ha visto clarísimo. Os paso la repe. Si queréis. Lo ponemos a la cámara lenta. Pero. Mira, mira. Le matan al otro. Y se le va la mira al de abajo. O sea. Clarísimo. Clarísimo. Rata cazada. Señores y señores. Le declaramos chetaco. A este señor. Tenemos un mierdecilla. Que encima es malo. O sea. Que encima es malo. Como todos los chetos. Como todos los chetos. Mira como le está viendo ya atrás de la pared. Que malo eres. Que malo eres. Ay. Que malo eres rata. Ay. Por Dios. Que felices nos va a hacer dejarte sin cuenta. Cada vez que pone la mira sin ver a los enemigos. Hay una cabeza de por medio. O sea. Mira. Es que casualidad. Que le va siguiendo a través del suelo. Que casualidad. Y aparece siempre alguien. Y además. Fíjate como se le. Es que. Los flips son clarísimos. O sea. Es que se le va la mira de un lado para otro. Este no le importa ni disimular. Fíjate. ¿Ves? Con el auto apuntado. Esto es el aimbot. ¿Vale? Esto es un aimbot. Clarísimo. Yo creo que está clarísimo. Sabe en todo momento problema. Fíjate. Fíjate. Es que este es exagerado. Este es exagerado. Que mancazo. Que mancazo eres. Perdemos el objetivo. Sentado. Exagerado. Exagerado. Señores. Otra rata cazada. Marsón. Ay. Dios mío. Que panda de gilipollas hay en el juego. Vamos a ver el siguiente concursante de la semana. El tercero de la semana. Que aquí le tenemos ya. Bueno. Disculpad al chaval que lo ha grabado. ¿Vale? La grabación que ha hecho. Deberías de intentar ajustarte el monitor o el tamaño de la pantalla a tu monitor de alguna manera. Porque se te ha quedado un poco achatada. Yo espero que no estés jugando así a Battlefield 1. ¿Vale? Vamos a ver este. Si es cheto o no es cheto. El acusado este se hace llamar Onafarent. O Onefarent. Nos lleva un 74-13. A ver. Le están llamando cheater por el chat. Vamos a verlo ahora. Enemigo alcanzado. 100. Una bala de Zirrigoti. Rata cazada. Señores. Este cheto. Lleva insta kill. Es que me encanta. Es que ya se les ve a leguas. Yo con unos pocos segundos ya sé si alguien es cheto. Este lleva cheto. Os digo que lleva insta kill. O sea, este quita 100% de vida con cada bala. Con una sola bala mata a la gente. Mata de una bala. Una bala. Una bala. Dos balas. 200 de daño. Dispara otra a través de la pared. O sea, que también encima está viendo otra a través de las paredes. Lleva multihack. Tremendo este señor. Esto lleva multihack. Señoras y señores. Por ahí además se ha estado diciendo por el chat. Tiene nivel 16 y va 77-13. Bueno, no sé. A ver, hay gente que es buena, pero... Mírale cómo sale ya apuntando. El pezón. Mata con una bala. O sea, es insta kill. Tiene insta kill ese señor. Con una bala se carga todo cristo. Sabe que hay gente todavía en ese túnel. O sea... Mira, mira. Cómo sabe que están ahí arriba. Les mata a través del fuego, del humo y de todo. Total. Para qué más, ¿verdad? Vas a morir quemado. Pero lo triste es que le reanimarán ahora. Correcto. Está clarísimo el insta kill. O sea, a mí no me cabe ninguna duda, señores. Está clarísimo el insta kill que nos lleva este personaje. No. Insta kill y aimbot. Y aimbot descarado ahora mismo, ¿eh? Este lleva el menú completo. Este lleva menú completo, ¿eh? Menú completo de mierda, ¿eh? Este lleva un menú completo de mierda. Menú completo de mierda. No hay más grabación ni falta que nos hace rata cazada. Señoras y señores. Este sujeto cuyo nombre... Si sale aquí bien. Ya sabéis que lo tenéis en la descripción para compartir denuncias, chicos. Así que ya sabéis. Otra puta ratita que hemos cazado esta semanita. Vamos a por el cuarto. A ver. Este me lo ha pasado un guiri. Hacker en Battlefield 1. Infected CKI puede ser. A ver quién coño es este. A ver. Que mire el archivo. A ver a quién estamos buscando. No, no hay ningún infecte. Se llama Zona Uni, creo. Exacto. Zona Uni es el siguiente concursante. ¿Ola ese tiro? Quiero revisarlo. Me hago un francotirador. Cosa que con los francotiradores he dicho que es muy fácil verlo. Ahí ha habido ya un flip. Nada más empezar. Nada más empezar ha habido un flip mirando a través de la pared. Mira. Va a salir. Apunta a un lado de la pared. Y le hace la mira. Teletransporte a otro. Y la quita. Eh. ¿Has visto? Pim, pam. Se ha teletransportado. Lo pongo otra vez para el que tenga ojo lento. ¿Vale? Ojo lento. O sea. Ahí ha habido un flip. Mira. Pim, pam. ¿Has visto? Apunta. Está apuntando aquí al muro. Y no hay nadie. Y a través del muro le da. Y se le va la mira ahora al avión. Este, este señor. Este señor. Y ya va. Mira. Está apuntando a través de los muros. Mira. Justo aparece alguien. La mata el avión. Eh. Este va a ser cheto también. Para vaya. Vamos a echarlo para adelante un poquito. Este no es. Aquí está. Nos sigue con el francotirador. Este señor va a ir cargado, eh. 98-11 va. Disparo en la cabeza. Le ha quedado 100 de vida. Con la marcha 1. Disparo en la cabeza. Está 100 de vida. Huele también a insta-kill. Vale. Lleva in-bot. Pero descarado. Descarado. Eso ha sido un flip descarado. Eso ha sido ya un flip descarado. Pero descaradísimo. De estar apuntando abajo y se le ha ido la mira al piso de arriba. ¿Sabes? O sea. Descarado. Fíjate. Y ahora lo mismo. Del de arriba le salta al de abajo. O sea. Este lleva una in-bot también descaradillo. Descarado va. Vale. Le está viendo ya a través de la pared al tío. Descarado, eh. Descarado a través de humo. Insta-kill. Todo la cabeza. Rata cazada. Señoras y señores. Este es un chetaco. Terrible. O sea. Este es descarado, eh. Sí, sí. La gente es descarado. Este es un chetaco. Mete gestos con la pistola a 30 metros. Atravesando hasta a su compañero de equipo. Mada a la gente. O sea. El in-bot es descomunal que lleva. Lleva un in-bot descomunal este señor. Y si os fijáis, fijaos. El cheto nuevo que os dije que acababa de salir para Battlefield. Se ve aquí ahora con la pistola del multi-hack de no recoil y de todo. Este lleva activo a in-bot. Es un multi-hack. Si os fijáis en la mira de la Mars. Cuando se mueve y avanza. Tiene el tembleque que se autoconcentra la mira todo el rato. Para tener máxima precisión. ¿Vale? O sea. Mira, fijaros. Como se le mueve la mira. No me había percatado de eso hasta ahora. La cruceta. O sea. Pone la cruceta. Mira. Es que sin matarle. O sea. Sin verle. O sea. Es que es descaradísimo este. Cada vez que se mueve la mira se autoconcentra. Para tener máxima pulsación. Se le va autocerrando. Sí. Se dispara a través de la pared. Le viene mucho y se asusta. Les va a esperar ahí con la pistola. Madre mía. Tío. Descarao. Descarao. Descarao el chetaco. Vaya elemento. Vaya elemento. Picha corta. Le falta un huevo. Sinceramente. Le falta un huevo. Mira como estaba viendo a través de la pared. El médico iba a reanimar. Descaradísimo. Descaradísimo. Sonauni. Qué descarado. Por el amor de Dios. Qué asco de gente ahí en el mundo. Tío. O sea. De verdad. Ay ratita. 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 Ay ratita. Vamos con el último concursante de la semana. Wifers. O Willy. Fisterbutton. Yo que sé. Qué putos nombres se ponen la gente. Este le acusan también de aimbot. Nos va con francotirado. Vamos a darle volumen un poquito. Pero si este va apuntando a través del suelo y las paredes. Este va apuntando ya a través del suelo. Mira, mira. Si es que se está apuntando a través del suelo. Están dando una gana de echar una partida con Martini. Mira, al muerto se le iba a cargar. Descarado. Vaya. Y con el ruso de francotirador que la distancia de muerte es una de las más lejanas. ¿Sabes? La distancia efectiva de muerte. Desde luego el aimbot se le nota leguas. Yo le voy a sentenciar ya a este señor. 88-23 que va ahí tranquilamente. Paseando por el mapa. ¿Sabes? No sé si es una puntuación rara. Pero cuando la haces con mierda. Se nota leguas. Apuntando a través de las paredes. Del suelo. O sea, ya es que ya sabe en todo momento por dónde va la gente. Les está viendo. A través de las plantas sin verlo disparando. Creo que lleva hasta insta kill. O sea, aunque lleve un francotirador. Mira, mira cómo les apunta a través del suelo ahí dentro del búnker a la gente. Cómo les apunta a través del suelo y todo. Te están diciendo, bonito wallhack. Nada más reaparecer, ¿eh? Pone la mira y mata a todo el que tiene a tiro. Y ahí ya sin apuntar, ¿pa' qué? Lleva insta kill. O sea, hasta con una bala de pistola mata. La primera bala de pistola le mata. Lleva insta kill completo. Lleva el menú completo. Lleva aimbot. Lleva insta kill. Lleva wallhack. Mira, a través de las paredes. Pero claro, cuando llevas un multihack que lo marca todo. Mira cómo los está viendo. Mira, a través del suelo ahí apuntándoles. Le va a matar el avión. Lástima. Pero fijaos cómo apunta hasta a través del suelo. O sea... Descarado. Ha ido a salir en barco. Se lo han cepillado. Aquí sale otra vez. Un personajillo de la vida. Sí, dispara a través de la puerta, hijo. Dispara a través de la puerta. Sí, total. Se piensa que hasta las cosas se atraviesan. ¡Uy! Que se me agranda. Espérate, espérate. Que quiero que aquí ha hecho algo épico el tío. Se carga uno. Apunta al barco. Bueno. Otra ratita más, señoras y señores. Creo que este, además, es el último del día. Este es el último sujeto que juzgamos hoy. Pero me alegra que últimamente todas las grabaciones que me estáis mandando de posibles chetos no estéis fallando ni uno. Mira, mira. Mira cómo le sigue a través ahí de todo, ¿eh? El personajillo. Si no hace falta que le pongáis esta tabla de puntuación, chicos. Ver lo que se ve. Este tío ya sabe dónde están todos. O sea, que... Qué lamentable el sujeto. ¿Se ha pillado un barco? ¿En serio? Si lleva insta-kill y le da un torpedo al barco, le quitaría el barco de un solo golpe. Casi todo. Pero no. No lleva insta-kill. Insta-kill no lleva. Pero vaya, que lo de este tío es... Mira. Nada más reaparecer. Nada más reaparecer. Que está el tío reapareciendo. Ya mata a uno, ¿vale? O sea, es que esto ya es descándalo. O sea, el tío ni ha terminado de reaparecer en la partida. Fíjate. Ya mata a uno. Está muerto. Hace click para salir en él. Y ya mata al primero. Tenemos que capturar el objetivo. ¡Hay un obra de... Hemos perdido el objetivo ballena. Flipado de mierda. Flipado de mierda con el chichito. Además por el chat ya le han dicho que le han mirado hasta su perfil y que está hasta baneado un ratito. Ah, bueno. Este no es el tío. Ya no le están poniendo más en la imagen. Que son dos en el mismo vídeo. Vale. Que hay otro en el otro equipo que va a 110-38 también. O sea... O sea, que son dos compis. Usando chetos en el mismo server. Cada uno en un equipo. A ver quién mata más, ¿no? Pues va a ser que sí, entonces. Qué triste, ¿no? Dos chetos en la misma partida. Uno en cada equipo. Bien. Muy divertido. Pues esto es un 2x1, entonces. Si este es otro, es un 2x1. Vi la artillería del enemigo. ¡Esto! ¡Me estoy recargando! Pero este último no lleva nada, ¿eh? Yo creo. Esta diferencia del primero no lleva nada. Este otro... Este sí es legal. Se carga ese bien en paracaídas. No tiene compresión de mira este chaval. De este chaval haría falta que va a 110-38. Me haría falta ver más. Pero en un principio, lo poco que he visto de él, este no da sensación y apariencia de tener nada. Este otro chaval. El SOT-7 que nos meten aquí al final de la grabación. O sea, que es un 2x1 en el mismo vídeo. Aunque nos han enseñado muy poco de él. A ver, le vamos a ver otra vez del principio. A ver si la mira tiene compresión en el puntero. No tiene. Este ya se... Este se mueve bien. La cruceta... La cruceta no tiene compresión. La cruceta no tiene compresión. Que yo esté viendo ahora mismo. Abajo me va todo el rato corriendo. No se aprecia. Porque se pone el triangulito cuando corres. No tiene compresión la cruceta. Fijaros que cuando termina de correr... Se queda abierta a máximo... A máximo cuadrado, ¿veis? Y se abre y se cierra lentamente. O sea, este chaval es legal. Por ejemplo, en este caso... Los dos claros ejemplos. El tío que lleva la mierda... 132. Pero este otro que, por ejemplo... No lleva mierda. Llevaba 110-38. Porque es buen jugador. Pero este otro... El primero. El Wild Kakota. Que llevaba el señor... Willy... El Wild Fisterbolt... ¿Cómo coño se pronuncia su putísimo nombre? Este sí, por ejemplo... Sí que lleva Kakota. Lleva un bonito aimbot. Viendo a través de las paredes. Con insta kill y con todo. De todas maneras podría ser los dos. Pero de segundo no tenemos suficiente prueba. No tenemos suficiente grabación. No sé si la habrían puesto ahí más adelante. Después en el reporte. Que nos hayan grabado al compi después. No, porque no me sale aquí en la lista. De los siguientes. Que todavía quedan un montón de chetos por juzgar. Pero bueno. Unos cuantos más que nos llevamos esta semana por delante. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis todos los viernes que hacen los chetos en el canal. Ya sabéis, darle al like es gratis. Si tenéis chetos que podéis mandar... Podéis enviar los vídeos en la descripción. Abrís la pestañita. Enviáis. Y listo. Ya sabéis, darle al like es gratis. Y hasta la próxima.